El servicio de caja extra en Cienfuegos está habilitado en la mayoría de las unidades del comercio, de farmacia y en otros organismos, aun cuando existen trabas en el proceso. Los objetivos son contar con nuevos puntos de acceso a los servicios financieros, ofrecer una alternativa para la extracción de dinero en efectivo en el mismo lugar donde realiza la compra de bienes o pagos de servicio, y disminuir los costos asociados a la transportación, manipulación y custodia de ese efectivo. Ya el contrato lo tenemos firmado y todo hace ya como dos meses, y ya después que se firme el contrato y todo, ya se puede dar función a la caja extra. Las tarjetas del BPA han presentado problemas, que ya se ha llamado La Habana, Banco Nacional de La Habana, eso está en proceso, a ver qué es lo que pasa, que no pasan las tarjetas del BPA, pero las tarjetas del BPA sí pasan ya perfectamente. No obstante, sí se puede comprar, comprar en línea sí pasan las dos tarjetas. El problema lo estamos presentando con la caja extra. Por otro lado, no todas las entidades tienen el código QR impreso y la transacción debe hacerse a través de los teléfonos celulares de los dependientes o administradores. ¿Usted sabe lo que es el servicio caja extra? No. Yo misma trabajo en este tema de tiendas, de caracol, y realmente ha tenido poca publicidad el sistema de caja extra, muy poca publicidad. De hecho, usted es la primera que viene a hacer ese comentario aquí. ¿Usted sabe lo que es el servicio de caja extra? No, no. Todavía el uso del servicio es insignificante con respecto a la cantidad de entidades que tenemos, o sea, de unidades que tenemos con el servicio activado. Las operaciones todavía son un número muy reducido con respecto a las posibilidades que hay por la cantidad de unidades que tenemos con el servicio activado. Además, adicionar que, además de esas unidades que le mencioné, que son cerca de 300 que tienen hoy el servicio activado en la provincia, se está gestionando actualmente cerca de 500 unidades también para la activación del servicio, unidades de comercio en este caso. Cada cliente puede extraer hasta 5.000 pesos en el día y restaurantes emblemáticos como el Polinesio y el Mandarín, además de bodegas como el Nuevo Refino en el municipio de Cienfuegos, ofrecen el servicio. ¿Qué problemas hay hoy con los cajeros en Cienfuegos? La situación que se nos está presentando hoy con los cajeros automáticos está relacionada con las bajas denominaciones de efectivos que dispensan los mismos, lo cual provoca que, debido a la alta demanda que hay del efectivo por parte de la población, la disponibilidad de efectivos en los cajeros automáticos se agota rápidamente, sobre todo en los días de pagos de salario, de utilidad y también a partir de que la forma de gestión no estatal hacen extracciones de efectivos en montos elevados también en los cajeros automáticos. Independientemente de la falta de respeto, son todos los cajeros que están en mantenimiento. ¿Has notado eso? Sí, es una falta de respeto. Desde la calzada vengo, aparte de eso, eso existe y es una comunidad por pueblo, pero es una falta de respeto. Porque ahora día el representante del banco, no sé qué, lo dijo, que hay que estar molesto, hay que acabar. Y eso sucede casi todos los días. Lo cierto es que la falta de conocimiento, de gestión y de promoción, laceran la calidad del servicio que hoy tanto aliviaría a los cienfuegueros en su día a día. Liz López García, Notisur.